¡Tru! 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 ¡A. Buena palomita, buena palomita, que tiene sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada, que da el recuerdo, a mi madre amada. Dile que aunque lejos, dile que aunque lejos, nunca de olvidarla, buena palomita, y es bien de sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada. Buena palomita, buena palomita, que tiene sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada, que da el recuerdo, a mi madre amada. Dile que la quiero, dile que la quiero, con toda mi alma, buena palomita, y es bien de sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada. Buena palomita, buena palomita, que tiene sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada, que da el recuerdo, a mi madre amada. Buena palomita, buena palomita, que tiene sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada. Buena palomita, buena palomita, que tiene sus alas, que da el recuerdo, a mi madre amada. Buena palomita, buena palomita, que da el recuerdo, a mi madre amada.